Nuevecitos le dicen allá. Bien, este escenario, Beatriz Adriana. La mujer de, la ex mujer de Marco Antonio Solís, el Muki. Ah, perfecto. Que es muy conocida en el mercado americano y en el mercado mexicano. ¿Mamacitas? Mamacitas. Jair. El super ventas de la música mexicana de hoy día. Más S. Sí, lo noto, te noto un poco más pronunciado, terminando con las S siempre. Y palabras como foro, que es un estudio de televisión. Papacitos, mamacitas. Papazotes, mamazotas. Es que tú, allá tú no conversas, sino que tienes que platicar. Claro. Por ejemplo. Ay, tenés que cambiar todo eso. Te vas en carro. Sí, en carro, en coche. Sí, son palabras nomás, nada más. Pero ha sido entretenido el desafío, ha sido muy divertido. Y heavy, ¿eh? Oye, Karen, bueno, y tú estás con dos reality al mismo tiempo, porque estás con Pelotón y con la ruta del voto. Con dos campañas, con la salvia. Con la salvia, que está súper divertido eso. ¿Cómo no te vas a confundir en un reality o en el otro? En el otro. Claro. Increíble lo de la salvia, es bien fregado, porque amanece como al lado mío, ya en el velador, estoy ahí con la almohada así pegada. O sea, tú duermes con la salvia ahí pegado. Amanece muy tempranito, sí, no sé. ¿Y lo sigues todo el día? Todo el día. Bueno, yo, al principio, es muy invasivo y es difícil aceptarlo, pero también yo creo que era la posibilidad de mostrar que efectivamente, en un mundo donde la política está tan desprestigiada, mostrar que hay que... Humanizar al candidato. Sí, humanizarlo. Pero usted de repente le dice a mí, la salvia, perdona, es que esta parte quiero que no la muestre, alguna discusión. No, la salvia se está metiendo en todos lados ya. Así es. No pide permiso, ya es como un hijo más la salvia. Vale, por qué sé. Pero es medio incómodo, ¿no? Entra al baño. Entra al baño. Entra al baño con la salvia. Es que la salvia es un personaje bien particular, fue parte de nuestro elenco en alguna oportunidad también. Muy simpático. Muy simpático. Tiene un humor muy divertido. Pero va a entrar al baño. Así es simpático. Así es. Sí, no molesta nada. Es divertido. Se queda quietito, ahí te pasa el confort. El tipo que colabora, te pasa una revista. Dos cortes, la salvia, dos cortes. Oye, Karin, ¿cómo te has sentido en este escenario distinto para ti, que es el tema de la candidatura de tu marido? ¿Cómo te has desenvuelto en eso? Bueno, es fascinante. No solamente desde el punto de vista del amor y todo eso, sino que también porque creo que, además de lo periodístico, porque yo creo que es un momento muy apasionante de la política chilena, porque irrumpe un candidato joven, además canaliza mucho descontento con los políticos. Yo, para mí, imagínate, ir a terreno, ir a hacer puerta a puerta, ya lo acompañé en otra campaña y fue su campaña de diputado, y ahora en esta, juntando firmas, además, porque tiene que reunir 36.000 firmas, entonces ha sido un desafío interesante. Entretenido. Entretenido, apasionante, con todo lo duro que es la política y las pesadeces. ¿Cómo se dan? Sé que la tele es terrible, pero la política es feroz. Se dan fuerte. Se dan fuerte. Vamos a la base. Tenemos contacto en directo, exclusivo. Usted no lo ha visto nunca, porque recién mañana lunes se estrena. Pero tenemos, pudiéramos, ahí estamos en el sector de la chimenea. Estamos con la recluta Ochoa y con la recluta Montero. ¿Cómo están, chicas? Recluta Carlita Ochoa, ¿cómo está usted? ¿Cómo se ha sentido estos días en la base? Felipe, bueno, actualmente estoy bien. ¿Ya? Estoy sanita. Así te vemos. La verdad que ha sido bastante intenso estos días. Pero, pero nada, estoy contenta de estar acá en la base de pelotón. Se vienen muchos desafíos, muchas experiencias. Así que estoy con todas las ganas de vivir este pelotón. ¿Cuál ha sido el principal problema que ha tenido recluta Ochoa? ¿La comida, el frío, las pruebas físicas? Sí, te cuento que el frío ha sido increíblemente fuerte. Estamos en temperaturas bajo cero. Así que yo acá tengo un poco el labio partido. Pero, pero la verdad que, bueno, bien. Me he acomodado de lo mejor posible. Todas las carencias que hemos tenido acá en la base, pero... Ahí estamos... Se refiere más bien a las carencias económicas, afectivas, qué tipo de terrenales, carnales... Alimentarias. ¿A qué carencia se refiere recluta Ochoa? A mi orden. Carencia de todo tipo, Felipe. Porque acá tenemos lo justo y necesario. Igual tenemos algunos regaloneos. Ya. Pero está difícil. Se viene muy difícil el pelotón. Pero entretenido. Para mí es un tremendo desafío. De verdad, sí. ¿Es verdad que Givens tiene lo justo y necesario también? No te podría decir porque yo no comparto pieza con él. Pero... Se comenta. Se comenta. Dicen cosas. Se comenta y... Dicen tantas cosas, Carlita. Recluta Montero, ¿usted cómo se asentía? Así es. ¿Usted ya conversó con la recluta de Larraín? ¿Ya limaron las perezas del pasado? ¿Tiene los varios partidos también? Sí. Este... No, todo bien. Con Kenita hablamos el primer día que... Bueno, ayer. Si me... Este... Si me pudiera contestar la pregunta... Que se explayara un poco más. Por favor, recluta Montero. Que hace mucho frío. ¿Qué pasa? Bueno, si me... Me está afectando el frío. No sé si te das cuenta. Cremita, cremita. Eso de calentarse el rinco. Te vamos a mandar mantequilla de cacao y todo aquello. Es que no escucho nada. No, está bien. Mejor. Mejor. Le deseo mucha suerte, reclutas. Se viene... ¿Dónde está Kenita? ¿Dónde está Kenita? ¿Dónde está Kenita? ¿Está descansando? Aguentara. Se está maquillando. ¿Se está maquillando? Se está maquillando... Perfecto. No quiero hacer más preguntas. Muchas gracias, recluta Montero. En el punto de Ochoa. Éxito, suerte. Esto pinta para un éxito rotundo. Pinta para una cosa que sea entretenida. Ojalá, ojalá. Ojalá, ojalá sí sea. Salvaje. No, no, no. Va a ser así. Va a ser así. Está muy entretenido. Es un equipo espectacular. Oye, ya los tengo que despedir. ¿Hay las flores, por favor? Chicos. ¡Velos! ¿Velos mis flores? ¿Pasa, Tweety? Sí. La cámara del programa, la tradición del programa son flores para las mujeres, para que les vaya muy bien. Mucho éxito. Que les vaya fantástico en todo lo que están haciendo y que Pelotón sea el éxito que estamos esperando. Ojalá. Suerte. Suerte, Rafa. Gracias por venir. Muchas gracias. Gracias. Gracias.